¡Esto es una psicopatada de Capone y Phil! Sí, ¿cómo que uno no lo puede hacer, claro? Yo me crié en la orilla de una caña Buscando mi felicidad y la vuelta pa' hacerme raperos, pero Nadie me dio la mano ni apoyo en el guerro Pero si yo te escondí algún día, logro lo que quiero y quiero Voy a mi familia a vivir como la gente Y estoy en Unival, que tú el que hablas de mí No le doy mentes, bendiciones pa' los oyentes Delincuentes y gente seria El peto es joseador, trabajador que anda atrás de su feria La miseria no me importa, ni la olla soy cantante El tiempo de Dios perfecto, algún día me pongo adelante Ya los dos le está sacando los pialos para faldantes Que lo critican de paldi, de frente hacen un mediante Vuelve adelante, pero en jocatar con lo que me rodea Un soldado no se detiene, tú es selva, aquí se josea La felicidad y la suerte, tan fuerte y se la capea Podré convertirte en una estrella y brillar donde sea Cabece el pombo de la pista y escucha el vocablo Y grabate en tu mente, voy con Dios, no me detiene el diablo Los problemas personales que tengo, yo no lo entablo Y voy guerreando con la olla, como un lightning hub, Pablo Yo no hablo, ni me doy el pombo, diciendo que traigo Yo no tengo nais, si lo tuviera, tampoco lo digo Si tenia ochenta amigos, na' más me quedé con tres Jesucristo y mi dos viejos, nadie se puede creer ¿Qué tú vas a hacer cuando el loco se pegue y me cae treinta temas? Quizás te llenes de odio, frenala, dame problema Pero tal vez tire toalla y va a decir otros más temas Con el corazón por dentro, diciendo ratrilla, fuma Yo también fui de la calle, pero yo la suerte por ser rapero No te equivoques que yo corría el gero Yo aprendí con chipero Yo aprendí con chipero Conocí lo verdadero Conocí lo verdadero Yo también fui de la calle, pero yo la suerte por ser rapero No te equivoques que yo corría el gero Yo aprendí con chipero Yo conocí lo verdadero Conocí lo verdadero Oye, cómo son las cosas, cuando tú te es mala nadie te hace caso Pa' la gente tú eres un loco, un ignorante, eres un payaso Te catalogan como un vicioso y tú no fumas de eso Si te permite sanarte, se quilla por tu regreso Por eso, mantente activo todo el tiempo y moca con gente Que el señor le va a cuidar su espalda, cuide usted su frente Y a mí es ese doctor que el que sufre es que es el paciente Y si tu sueño es una rana de un salto va a brinco un puente ¿Me entiendes? De boca no se echa pa'lante Los guerreros de Dios paramos firme y pa'lante con sus dos guantes Los obstáculos pueden ser como hoy súper gigantes Pero si yo te estoy con Dios, tú crees que esta mierda me aguante A mí no me detiene un cuero Porque un cuero es más falso que un carrito de concho Yo no he pasajero Yo sigo cantando jepa con ganas, que es lo que quiero Cuando el efectivo llegue a la casa es mi mal primero No es que cuarenta, mata y cuarta pa' todos los juideros Mira el pobre de David Ortiz a ese huevo que le hicieron Lo prendieron, si le dieron tato, metieron la pata Que entiendan que los guerreros de Dios ni el diablo los mata Por poco pierde el Big Papi la vida por una rata No entiendo que es que es humilde y moca que de eso se trata Cuando te quieres superar nadie te apoya El barrio donde tú creciste goza contigo y tú hoy ya Pero si tú te superas se van sumando los pana Y te cambian el nombre y te ponen patrón, te quitan rana Claro, tú no tienes lana, el que tiene nada vale Metale, puñale y ale, que ya está encuadrando, dale Yo no imagino el Big Papi con un combo de anormal Y el moba está en los dientes, son más huevos, piensan pa' dale Yo me imagino el Big Papi con un combo de anormal Y el moba está en los dientes, son más huevos, piensan pa' dale Yo también fui de la calle, pero yo la suerte por ser rapero No te equivoques que yo corría el guero Yo aprendí con chipero Yo aprendí con chipero Conocí lo verdadero Conocí lo verdadero Yo también fui de la calle, pero yo la suerte por ser rapero No te equivoques que yo corría el guero Yo aprendí con chipero Yo aprendí con chipero Yo conocí lo verdadero Conocí lo verdadero Yo soy el jodón recojando King.com produciendo Chielaco en la casa Raffi García Promotion Rocker Robin Eva Yo amo el rap Rap dominicano Yo amo el rap El perverso El mono no Rudy Dime ahora El menor El pollo Que lo que El mono La presión Que lo que